Ahora si saludamos a Darío Estagenreiber, espero haberlo pronunciado bien Darío, el apellido es todo un tema, ¿no? Pero gracias por estar con nosotros. Por favor. ¿Estuve más o menos cerca o no? No, no. Nada. Pero no importa. Además, él lo ha dicho así toda la semana, convencido de que lo está diciendo perfecto. Igual, imagínate. Y todos lo felicitamos, porque parece que lo dice bien. Yo lo digo convencido. Claro, eso es lo importante. Cuando se miente, quiero mentir convencido. No me cabe ninguna duda. Más en el amor. En el amor. Cuando se miente, digo, hay que estar convencido. Porque todos mentimos Darío, eso es lo que yo digo. Y, digamos, la distinción entre la verdad y la mentira es ambigua, es complicada. Pero, ¿cómo vivir sin mentir? No, no, es que más que mentir, de lo que se trata me parece es de pensar hasta qué punto uno puede disponer de toda la verdad, cuando estás todo el tiempo recortando, distorsionando, pero no en el mal sentido, porque uno no tiene esa capacidad de conocer todo en su totalidad, ¿no? Digo, una cosa es mentir, otra cosa es interpretar. La mentira supone intención. Sí. Es muy loco eso, ¿no? Pero a mí me encanta el tema sobre la mentira, porque la mentira no tiene que ver con la información. Tiene que ver, es una cuestión ética, tiene que ver con la intención. Uno busca o quiere mentir, más allá de lo que uno dice. Entonces, es medio incomprobable. Si yo te estoy mintiendo, vos no sabés. No podés comprobar, vos podés decir, te equivocaste o lo que decís no es cierto, pero una cosa es que yo me equivoqué y otra cosa es estar mintiendo. Ah, vos le dijiste, pronunciaste mal mi apellido, incomprobable. No, no es incontrolable, si el apellido es él, obviamente. Y desburrame, ¿cómo se pronuncia para decirlo correctamente? Yo, en realidad, de nuevo, se dice Steinschreiber, pero imagínate que es imposible. Steinschreiber. ¿No es Steinschreiber? Es más fácil. ¿Hay gente que te dice Z? Hay gente que me dice Z por mi hermano. Claro, claro. Que encontró una forma... Mucho más... Más respeletiva. Más respeletiva. Pero le digo Steinschreiber. Bien. Sí, así como Steinschreiber. Darío, vas a estar esta noche en Planeta, el viernes pasado también fue muy bien, tuvimos a López Rossetti aquí también con nosotros, viene muy bien, es un ciclo que tiene muchísima participación del público, que también está bueno esto de que puedan interactuar con ustedes. Sí. Dos preguntas quiero hacerte. Vos sos de los que bajaron un poco la filosofía a la Tierra, porque la filosofía es algo abstracto para muchos de nosotros, obviamente no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo, claramente no es algo tampoco tan simple, no es para decir cualquiera que agarre un libro lo va a entender, eso no va a pasar. Va a requerir un tiempo, una concentración, si querés meterte en detalles. Pero vos lograste un poco, y te consultaron muchísimo, porque incluso arrancás hablando de que fue escrito durante la pandemia, y fuiste uno de los que más entrevistaron durante la pandemia. En la pandemia, sí, un montón. Sí, sí, yo creo que la pandemia abrió como un espacio para hacer filosofía. O sea, el que se animó fue a fondo con la pandemia, porque es como que interrumpió nuestras actividades cotidianas, y hacer filosofía supone eso, supone como, viste, parar la pelota, levantar la cabeza y mirar para otro lado. Viste que en el fútbol, el cinco sobre todo, nosotros en Estudiantes teníamos al gran parador de pelotas, que era Verón, ¿no? Juan Sebastián. ¿Y qué hacía él? Paraba la pelota, cambiaba el eje, y de repente te mandaba un pelotazo a un lugar que uno decía, ¿cómo vio? En qué momento los vio, claro. Claro, ¿cómo cambió el plano, viste? Bueno, la filosofía es eso, es cambiar el plano. Vos estás ahí, mirás la tele, en el barrio te dicen las cosas, tu familia te exige, estás todo el tiempo así imbuido por la locura cotidiana, y de repente haces, ¡tac! Cambias el eje, cambias la perspectiva, y obviamente se te presenta toda una posibilidad de ver las cosas desde otro lugar. Ni mejor, yo no soy en eso, viste, los que piensan que la filosofía te hace mejor, nada. Te cambia la perspectiva. Entonces ya es un montón, porque te libera. Y te invita a pensar. Sí. Aprovecho y le voy a mandar un gran abrazo, tengo un amigo filósofo que se llama Seferino Muñoz, que es un buen filósofo, y yo me sumé a un ciclo de charlas que él daba, que se dio para participar con amigos, y uno va buscando, como somos nosotros, una verdad. Entonces por ahí llegábamos a la charla, y nos hacíamos una lectura de algún texto en particular, y tirábamos una pregunta. Y uno decía, bueno, decime, si lo que yo digo es... Y por ahí no estamos acostumbrados a que te digan, y no sé. Es tremendo, porque la filosofía, digamos, no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Y nosotros creo que la mayoría no estamos preparados para eso. No. Queremos siempre una respuesta. Yo creo que todos estamos preparados para eso, pero que vivimos al interior de un dispositivo social que te anula ese aspecto. Que lo que busca de vos es la productividad. Lo que busca es el tiempo, ser productivo, hacer las cosas como te piden. Digo, estás como... Tenemos la vida muy burocratizada, ¿verdad? Desde el momento en que corres de un lado para otro, te levantás, o sea, te bañás, estás desayunando, digamos, mirando el reloj todo el tiempo. Entonces lo que hace la filosofía es como que te permite algo que todos tenemos, pero que en algún momento perdimos, pero que sabemos que está ahí. Por eso seduce tanto. Porque eso que te pasó a vos de ir a un curso a leer un texto al pedo, ¿viste? Que no tiene como una utilidad concreta. Y de repente que tu cabeza empiece a hablar y decís, ah, hay otra conexión posible con la cosa. Claro, porque de eso se trata. Es difícil convivir con eso, ¿no? Para los que no entienden, ¿para qué sirve la filosofía? O es como vos... Me imagino, vos qué estudias, vos qué haces. Sí, es que no sirve para nada. Así, pensado, digamos. No es que sirve, pero... ¿Cómo se come esto? Pero, ¿sabes por qué? Porque cuestiona que todo tenga que servir para algo. Claro. Cuestiona el utilitarismo y el servilismo. Porque, digamos, cuando se nos dice que todo tiene que servir para algo, habría que agregar y para alguien. Porque esa idea hegemónica de que todo es útil responde también a necesidades que se nos escapan, que no son personales, son estructurales. Vivimos al interior de un sistema que por algo hace de la productividad económica, de la rentabilidad, su valor supremo. Entonces, lo improductivo, lo inútil, entre comillas, te devuelve o te reconcilia con nada, con otro tipo de, de nuevo, de sensibilidad. Digo, la vida posta, ¿eh? La vida es demasiado corta para estar todo el tiempo siendo productivos, ¿eh? Cuando te das cuenta, y la pandemia fue eso, la pandemia te hizo dar cuenta que venías así... Y que tenés un montón de tiempo, que en la rutina pensás que no tenés tiempo para nada. Con la pandemia te diste cuenta del valor del tiempo. Cuando haces filosofía, en el sentido más, si querés, económico, perdés el tiempo. Y es esa sensación de, ¡ay! Me animé a perder el tiempo, ¿por qué? Porque te colgaste tres horas pensando si la nada es algo o la nada no es nada. Pero no sabés, digamos, lo orgásmico que es eso. Porque es como que te sentís como más vivo, ¿no? Que entrar en la maquinita de reproducción de lo que otros esperan de vos, ¿no? Y eso digo... Apartarse un poco de eso es... Claro, y ante lo que preguntaba él, yo creo que todos tenemos esa aptitud. Y entonces vos la descubrís en un momento y te aferrás, te enganchás. Yo creo que, en todo caso, el que la gente se esté enganchando con la filosofía tiene que ver con eso, ¿no? En esto de la búsqueda de las respuestas y de querer saberlo todo, también nos enseñaron a ser coherentes. Y el ser coherente es... Si hoy pienso esto, mañana lo tengo que seguir pensando. Lo tengo que sostener en el tiempo. Y no. No. Yo creo esto. Creo que no hay nada más humano que la transformación permanente y que, además, la humildad de escaparse de uno mismo. Digo, la principal esclavitud que tenemos es que somos demasiado devotos de nosotros mismos. ¿En qué crees? ¿Cuál es tu principal dogma? Para mí, el principal dogma es uno mismo. Porque uno, digamos, se anima como a correrse de un montón de ideas menos de lo que uno cree. Esto es como tremendo. Me parece clave eso, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando vos ves gente que cambia de idea, pero le ves la hilacha. Claro. Ves que en realidad no es un cambio, sino que... Está forzado. Le pusieron guita de un lado. Famoso panquete. Claro. Pasó ahora con la... El mercenario. Claro. Con la nueva ministra de Géneros y Diversidad. No sé si vieron toda esa polémica porque ella en el 2018 grabó un video, o en el 2017 grabó un video diciendo que estaba en contra de la legalización del aborto. Entonces, claro, cuando se convierte en ministra, la empezaron a bombardear con ese video. Ella explica en una conferencia de prensa que cambió de opinión. Que fue criada por sus abuelos, que hoy tienen 90 años, y que pensaba de esa forma y después se incluyó en la lucha feminista. Se preguntaba, ¿pero es un pecado cambiar de opinión? No, es eso. Está como mal visto. En buena hora, en esa altura, siempre lo que voy a decir, hemos visto otros ejemplos que yo podría darlos, los voy a dar ahora, que a mí me parece un amarracho. Bueno, me parece... Sí, y de todos los posicionamientos políticos. Sí, sí, sí. Porque no es algo... No, no, no. Es partidario. Claro, partidario ni ideológico. No es algo del izquierdo, de la derecha.